También a la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, doña Elisa Vigil, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Gracias Elisa por atendernos a estas horas de la noche también en Los Intocables en Distrito Televisión. Bueno, veríamos de analizar sobre todo el punto de vista político, pero sobre todo también las derivadas jurídicas. Tenemos dos abogados en la mesa, Fernando Fanego y don Manuel Bernaldez, un economista que es Juan Carlos Bermejo, un politólogo Hugo Pereira. Y también hemos charlado con la presidenta de abogados cristianos, Polonia Castellanos. El Carajal, discúlpeme el término, no solamente político sino judicial, que ha organizado esta iletrada, simplemente por una mera cuestión de sectarismo, Irene Montero, es monumental. Hay decenas que nos conste, ya en la Audiencia Provincial de Madrid, solo en Madrid, y seguramente centenares ya en toda España. Esta mañana también nos lo explicaba Guadalupe Sánchez Baena, una de nuestras mejores también letradas. Centenares de recursos, y claro, además, esto ya es una ley que está publicada, y si ahora salen delincuentes sexuales a la calle, nos explicaba también ahora Polonia Castellanos, y vuelven a reincidir en los próximos días o en las próximas semanas, porque esto siempre lamentablemente suele ser así, usted fíjese, la bola de nieve va a ir creciendo todavía más. Y él figura en Bali, silbando, mirando al tendido y diciendo que espera que los jueces tengan sensibilidad ideológica. Absolutamente. Yo creo que, por desgracia, nos estamos viendo en la tómbola del Código Penal, valgase el término, ¿no? Porque ya no es solo la ley, solo sí, es sí, que va a poner a los violadores, a muchos de ellos, en la calle directamente, es que tenemos graves acusaciones por parte de una ministra diciendo que los jueces son machistas. Yo creo que, en primer lugar, porque no conoce que más del 60% de los jueces son mujeres. Eso para empezar. Pero luego, para continuar, esto se ha convertido en la tómbola de a ver a quién damos más. Tenemos, por un lado, la malversación, tenemos la sedición, que van un poco de la mano porque es lo que está reclamando Esquerra Republicana, pero que yo creo que incluso el Partido Socialista tiene muchos intereses, por ejemplo, con el caso de Griñán. Entonces, por desgracia, por desgracia, estamos viendo, vamos a decir, este show de decretazos, de nuevas leyes, de reformas, etcétera, de gente, además, lega en derecho. Hoy lo veíamos con Pachi López, que dice, bueno, pues si se ha hecho mal, pues se cambia y a los que hayamos dejado fuera en la calle, los volvemos a meter en la cárcel. Yo creo que no he entendido lo que es un Estado de Derecho. Yo creo que se debería leer la Constitución, que no es demasiado larga, porque está claro que el Código Penal no se lo va a poder leer. Está al alcance incluso de Irene Montero, cuyas últimas lecturas se deben de remontar a la primaria. No sé si Irene Montero es de la EGB. No, por edad, claro, no puede ser de la EGB, porque en la EGB salíamos mejor formados, los que hemos doblado ya la cincuentena. El problema, decía yo también, Elisa, no es tanto Irene que si quiere bolsa señora Montero, sino las que se supone que sí que deberían saber de esto. Margarita Robles, que además de ministra de Defensa es magistrada, que le explicaba hace un par de días a Susana Griso que hay malversación buena, ¿sabes, Elisa? Hay malversación mala. La buena es cuando robas para el partido, solamente para las campañas. La mala es cuando te llevas parte a tu casa. Y Victoria Rosel, Vicky Rosel, esa conocida juez, no siempre precisamente por su diligencia en los asuntos que tenía que ver con su juzgado, que también, bueno, pues es la que más, disculpen, la que más basura está intentando arrojar en las últimas horas sobre los jueces. Estas son las peligrosas, porque estas sí que saben de lo que están hablando, pero se dejan guiar. En el caso de Margarita nos consta por el interés político y en el caso de Victoria Rosel por puro sectarismo. Absolutamente, esto es tergiversar. Al fin y al cabo tenemos los casos de los seres de Andalucía que creo que no quieren que vea la luz o que los que sean condenados finalmente, pues no sean condenados. Pensemos que el delito de malversación empieza a ser tipificado como grave a partir de los 50.000 euros. Entonces, yo los más de 600 millones, ya cómo lo tipificaríamos en los que estamos en el ámbito, ¿no? Estamos hablando de delitos graves. Estamos hablando de apropiación indebida de dinero del caudal público, del dinero de todos los españoles. Pero claro, todo depende de cómo se quiera blanquear. Por desgracia, estamos ante un gobierno que blanquea todos sus errores, que blanquea los delitos, que blanquea a la ETA, que blanquea a los separatistas, que blanquea absolutamente todo con tal de no ser responsable de absolutamente nada. Luego nos va a tocar venir a nosotros para solucionarlo o montar una manifestación contra la sanidad, contra Isabel Díaz Ayuso, para intentar desviar la atención de los reales problemas que son, por ejemplo, que la gente no llega, no a fin de mes, a mitad de mes. Y mientras tanto estamos en esta pelea de, a ver, quién hace la ley peor mientras la gente no puede pagar la luz, no puede llenar el depósito de gasolina de su coche y ya llega con dificultad a ese mediado de mes para comer decentemente. Está claro. Elisa Vigil, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en Los Indocables. Cuídate, Elisa. Muchísimas gracias. Un beso fuerte. Te envío un abrazo. Elisa Vigil, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid.